Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Dime tu trago, mami, es lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta Y está bella hoy, yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami, que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Me tienes curioso Me tienes curioso, mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami, tú sabes que yo soy Arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Ahora sí que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared me le pegué Eh, 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 sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared me le pegué Eh, eh, hola, beba, como tú te llamas, te llamas Como la, beba, como tú te llamas, te llamas